hola que tal chicos estamos en un nuevo video y hoy soy timela primero hoy estamos en un nuevo video y les quiero decir que si quieren un video de yao carguera vean men yo siempre subo los videos subo videos de mi prima de todos ah y les voy a mostrar mi patio yo vivo en una vivienda grande hoy en una vieja grande vamos a subir sube santiago santiago sube acá está mi pelo no sé si se ve ahí ay rambo se llama rambo toby bueno ahí pasó mi amigo bueno eso fue una bomba bueno mira ya se sube acá arriba de la ventana rambole pues ya dale no seas mimoso como siempre es mimoso el bebe de la casa pero es el padre también morde pero este no no este lambe lo va no morde les quiero decir un saludo para mi prima amela y un saludo para la carmen que ya ya le mandé en un comentario pero pero hoy iba a subir un video de gonzalo boete no sé si lo conocen bueno viste gonzalo boete en miami se iba a tirar de un avión pero no lo subí porque capaz me borra el canal youtube pero igual otro día lo subo porque no me dejaba subirlo también